Bien, hablamos esta tarde con el señor alcalde del municipio de Iriona, el licenciado Wilmer Guzmán. Licenciado, muchas obras, el municipio más grande del departamento de Colón y uno de los más grandes a nivel nacional. ¿Qué tal los trabajos de infraestructura y las obras que se desarrollan en este bonito municipio? Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Ya como usted lo decía, Iriona es uno de los municipios más grandes de Honduras y eso nos hace muy diferentes a los demás por la cuestión geográfica. Y eso significa que hay una demanda en las diferentes comunidades, son 192 aldeas y caseríos de este municipio en los que hay que darle respuestas en salud, en educación y en todo lo que cada una de las comunidades demanda. Más sin embargo, estamos trabajando y haciendo lo mejor que podemos para poderles dar respuesta a las necesidades más básicas y más prioritarias en cada una de las comunidades de nuestro municipio de Iriona. Proyectos como construcción de escuelas, centros de salud. Ahorita estamos aperturando lo que es un centro de salud en Río Paya, una de las comunidades más postergadas del municipio de Iriona y que algunas no tienen acceso a los servicios de salud por la distancia. El último centro de salud está ubicado en Las Champas. Hay comunidades que tienen que viajar más de 5 o 6 horas para poder llegar a esa unidad de salud. Hoy con el centro de salud que estamos aperturando en Paya, ya el acceso es mejor para esas comunidades. Entonces, cosas como esas son las que estamos haciendo, en infraestructura educativa de igual forma. Estamos construyendo muchas escuelas, algunas son de ProEco, que han estado en el abandono o que nunca habían tenido unas instalaciones apropiadas para que nuestros niños y niñas reciban sus clases de la mejor manera. Entonces, en el tema de la red vial, igual hemos estado trabajando y seguimos trabajando para mejorar esta red que es tan importante para el desarrollo productivo de nuestro municipio de Iriona. Se vienen sendos eventos en el municipio. Esto, sin lugar a dudas, lo pondrá en el mirador óptico nacional. ¿Por qué? Viene la inauguración de importantes proyectos. Sí, hay cosas buenas que vienen para el municipio y que nosotros hemos estado trabajando para propiciar esos eventos que dentro de poco vamos a tener. Y vienen muchas cosas buenas para este municipio. Estamos trabajando mancomuneados. Ya el día lunes se abren los sobres del proyecto de electrificación de Iriona. Es uno de los proyectos que viene a desarrollar en todos los ámbitos a este municipio y que estamos nosotros gestionando y apoyando en todo lo que podemos para que esto sea una realidad. Finalmente, el mensaje al sector productivo, a la población en general, esos impuestos que van a depositar a la comuna son devueltos en obras que se convierten en desarrollo para el municipio. Así es, y ellos nos hemos ido ganando poco a poco la confianza de cada uno de ellos y a raíz de eso hemos tenido muchos proyectos que han sido financiados con ingresos corrientes o ingresos propios porque nos hemos ganado a través del trabajo que hemos hecho con cada una de las comunidades y eso ha generado esa confianza que la gente está pagando su impuesto. Hay gente que nunca había pagado y que ahora nos dicen, hoy sí vemos obras en nuestra comunidad y por eso estamos confiando en usted y pagando nuestros impuestos y eso nos ha dado un buen resultado. Al final del año 2018 tuvimos una recaudación muy buena, superamos la meta de recaudación anual y este año vamos en la alza también. En estos tres meses que han pasado hemos tenido alza en algunos rubros y eso nos alegra muchísimo. Muchas gracias, alcalde.